El radio control de Hualquera, el Debo F7 cuenta con un transmisor FPV integrado, cuenta con diferentes funciones. Este tutorial te mostrará todo lo que necesitas saber para volar un quadcopter en modo 2. Para desbloquear los motores es necesario mover la palanca de control izquierda hacia abajo y después a la izquierda. La palanca de la izquierda controla la elevación del eje mediante la variación de la velocidad total de los motores. También hace girar la aeronave acelerando todos los motores, girando en la dirección que se le indica. La palanca de la derecha inclina la aeronave hacia adelante y hacia atrás, haciéndola que se desplace sobre este eje. También se inclina a la derecha e izquierda por la aceleración de los motores de un lado y hacerlos más lentos en el otro. En el modo manual, la aeronave volará libremente a la posición que le indiques con las palancas de mando. Es necesario compensar la altura y la dirección. En el modo GPS, la aeronave se posicionará en un solo punto, esto gracias a los satélites que guardan la posición actual y la mantienen. En modo regreso a casa, nos permite hacer volver la aeronave automáticamente a su punto de despegue. Las coordenadas GPS se registran en todo momento y permiten una localización muy precisa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!